Música Tu yo se enseventa en triplipla Y dime mejor a lo que eres Música Zi dio ah eh eh. You a fiskiwa kamuma miskiwa kampepe na le. Shai, yaiya la le. Oh ay lobe na mudie ehh. Mi las blonga hum dala kan ya. Mi no ka e fi dan nyeh. Mi wa fi goom kamakadapasamongale. Ndi gali. Naăm no got. Ba you sa men no. Gyal ya me llame long me long you Yes ya You sabe boli m'lantic Gyal me sabe boli m'lantic Baby girl when you know like boogie me Na tu ki mami you like long me Like long you No me bago mi mi No go Mami like long man galime I style long you Baby girl you know me like him Baby girl me like him y yo soy mi guante soy ay ay nana oh ay lobe ramori eh me las blongyú am nara kain ya me no care if you dan no me voy a fingon kama kata basa mungale mingale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!